Por primera vez y a iniciativa de la ONU, este 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña. El objetivo es fortalecer la lucha en defensa y protección de este sector vulnerable de la población a nivel mundial. Las cifras en Guatemala frecuentemente resultan negativas. Hablar de la población infantil femenina no es la excepción. Aproximadamente de los 15 millones de habitantes en el país, arriba de 3.700.000 son niñas. Eso no es lo negativo, sino los números que reflejan la situación en la que se encuentran las pequeñas. Las niñas son las personas con más desventaja a nivel mundial. Eso lo revelan informes de las Naciones Unidas. Los problemas que más afectan a las pequeñas son violencia psicológica, sexual y física. La mayoría de las víctimas oscilan entre 5 y 14 años de edad. Los informes detallan que 8 niñas menores de 14 años diariamente se convierten en madres. Entre enero y junio de 2012 se han reportado 1.101 partos, considerados como violaciones según el marco legal de nuestro país. Además, 90% de las niñas son trabajadoras familiares no remuneradas. El trabajo se ve más que todo trabajo doméstico. Y lo que se ha visto es que la mayoría de trabajo doméstico no remunerado. Y se ve incluso de niñas de 7 a 14 años. Ya después de esto, sí obviamente tienen trabajos informales donde ya se les paga. Pero en este caso no se ve como trabajo infantil. Pero las niñas son las que cuidan a sus hermanos y que por eso dejan de estudiar. Que es una realidad guatemalteca muy fuerte. Naciones Unidas considera negativo que en Guatemala la legislación permita que a partir de 14 años las niñas puedan contraer matrimonio. Nos preguntamos si esta es una edad adecuada o si simplemente el hecho de que la sociedad admita que la niña a partir de los 14 años se pueda casar es porque eso es lo único que esperamos que hagan las niñas y las mujeres en Guatemala. Así que nosotros hacemos un llamado para que se revise ese artículo en el Código Civil para que se suba la edad de matrimonio a los 18 años, tanto para niños y para niñas. Con el objetivo de resaltar los retos y problemas que enfrenta la población femenina, las Naciones Unidas decretó el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña y por primera vez se celebrará en Guatemala. No obstante, organizaciones que velan por los derechos de la niñez consideran que el Estado aún tiene tareas pendientes para proteger los derechos de la niñez. Porque lamentablemente las instituciones que tienen responsabilidades no han logrado cumplir con esas responsabilidades. Entonces estamos teniendo realmente un colapso del sistema de protección de la niñez que nos da como resultado niños y niñas que están siendo asesinados todos los días. Hay un promedio de más de 50 muertes de niños y niñas, casos en los que están apareciendo las adolescentes desmembradas.